¿Qué es la apropiación cultural? Hace pocos días en Perú hubo un aparente caso de apropiación cultural indebida. La diseñadora de moda, Ani Samanes, sigue dando de qué hablar tras protagonizar polémica y enfrentamiento con la comunidad shipío conibo. Esta comunidad la acusa de usar indebidamente sus conocimientos que son patrimonio cultural de la nación con el objetivo de lucrarse. En este video te resumiremos todo este caso y nos instruiremos acerca de qué es la apropiación cultural y en qué casos es beneficiosa y en qué casos es nociva. Empezamos en 15 segundos, no te vayas. Mis videos llegan gracias a Rusia360. Estudia las mejores universidades de Rusia pagando cuatro veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Muy buenas amantes de la cultura, hace tiempo que no decía este emblemático saludo. Por cierto, tengo aquí mi placa del millón y el unboxing de esto lo hice en mi video anterior de este canal. Ahí cuento también mi vida y mis más oscuras facetas en mis inicios de YouTube. Bueno, al tema. ¿Qué ha pasado en el ámbito cultural peruano? Todo comienza cuando la diseñadora peruana Anís Samanés quiere realizar nuevos diseños de ropa inspirados en textiles y arte de la comunidad shipibo conibo, la cual es uno de los grupos étnicos más representativos y numerosos de la Amazonía peruana. Para ello, contactó con integrantes mujeres de dicha comunidad para hacerles una propuesta. Les dijo, ustedes me enseñan sus conocimientos ancestrales y a cambio yo les enseño mi experiencia en moda y además hago conocida vuestra etnia a nivel internacional y pongo en alto el nombre de vuestra cultura. Básicamente esa fue la propuesta. Y el escándalo comienza cuando la diseñadora Samanés, en un evento de diseño de moda acontecido en Lima el 28 de noviembre, hizo declaraciones respecto a la colaboración que hizo o intentó hacer con la comunidad shipibo conibo. ¿Qué dijo? Le contó al público asistente que estuvo en contacto con integrantes de la nación shipibo conibo. Quiso hacer una colaboración con ellos en una modalidad de trueque. Hasta ahí parece ser un simple intercambio cultural, pero ella cuenta que la comunidad le dijo que no, que no quería hacer esta colaboración, que no les interesaba lo que Samanés les quería dar. Bueno, ella lo cuenta de esta forma. De frente me dijeron, no, me querían cobrar, les cuento cuánto me quería cobrar. Por eso una comunidad no puede pedirle cuentas a ella. Patrimonio de la humanidad significa lo que es de todos. Lo repito y lo repetiré hasta mi último respiro. Patrimonio de la humanidad. Yo te voy a respetar, pero tampoco te pongas difícil. Porque la realidad es que tú no has tenido este ancestro tan mono. Y si no fuera porque hizo esto, tú sigues muriéndote de hambre con el ancestro. Estas escenas de este evento de moda se hicieron populares en internet. El señor que interviene es José Forteza, editor de la revista Vogue Latinoamérica. Analicemos brevemente lo que dijeron. Samanés indica que le querían cobrar, dando a entender que no deberían cobrarle porque ella les está haciendo un favor de poner en alto su cultura textil, su cultura artística, todo eso. Pero de por sí, ese arte cultural de esta comunidad ya es patrimonio cultural de la nación y está protegido por el Estado peruano. Es propiedad de la comunidad y ellos tienen el derecho de cobrar si quieren, como en cualquier negocio. Además, es una comunidad vulnerable. Entonces, tratar de aprovecharse de ello sacando una línea de productos donde existe lucro a costa de su conocimiento ancestral puede ser considerado como una práctica abusiva. Porque no estamos hablando de una cultura dominante, sino de una que padece una segregación cultural y social a diario. Y justamente por eso es protegida por el Ministerio de Poblaciones Vulnerables. En vista de ello, se considera que lucrar con su material ancestral menospreciando su valor monetario podría ser calificado como una práctica abusiva. De hecho, lo es a la vista de la opinión de muchos peruanos. Lo menos que puede hacer alguien es pagar lo que la comunidad pida. Pero no. Anissa Manés se indignó de que le cobraran. Dijo, ni les cuento cuánto me quieren cobrar. Yo también soy peruana. Que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos. Bueno, pues será peruana, pero no es shipiba. No es su cultura. Lo mínimo que podría hacer es pagar al menos por la enseñanza que le iban a dar, como cualquier remuneración por los honorarios. Luego, la intervención de José Forteza, lejos de disentir de su compañera, respaldó a Samanés diciendo que la comunidad no puede pedir cuentas a ella, que el patrimonio de la humanidad es de todos. Con esto dio a entender que el patrimonio peruano le pertenece a todos los peruanos y que todos tendríamos derecho de usarlo y explotarlo comercialmente, aunque no seamos parte de la comunidad dueña del patrimonio. Y esto no se puede comparar con otro patrimonio, como por ejemplo Machu Picchu, líneas de Nazca, porque yo podría hacer un textil con las líneas de Nazca y no estoy robando nada, porque la cultura que hizo las líneas de Nazca ya no existe. En cambio, la cultura shipibo con Ivo existe todavía y es vulnerable. Viven precisamente de ese trabajo artístico. Entonces, lo que José Forteza pretende decirnos es que el arte de los shipibo con Ivo es propiedad de todos los peruanos y que no deberíamos pagar nada por usarlo o comercializarlo como moda urbana o casual o lo que sea. Pero yo digo, comercializarlo como ropa casual, urbana o elegante se aleja de los fines que los shipibo con Ivo quisieran para su expresión cultural. Y esos fines deben respetarse a menos que la comunidad venda sus derechos de uso. Forteza finalizó con una frase. Si no fuera por Anís Amanés que hizo textiles inspirados en la comunidad, o sea, si no fuera por gente como ella, la comunidad se seguiría muriendo de hambre. O sea, Forteza nos quiere dar a entender que la comunidad, aparte de no cobrar, debería dar las gracias por haber gente buena que difunde su cultura. Difusión que evita que se muera de hambre. Aquí hay dos grandes observaciones que hago a estas declaraciones. Uno, ¿cómo vas a evitar que se mueran de hambre si no les quieres pagar, lo quieres gratis? ¿Acaso van a vivir de la fama internacional? Es contradictorio. Y segundo, y más importante, al decir que se mueren de hambre, está reconociendo, admitiendo, que se trata de una comunidad vulnerable. Él admite saber que mucha gente de las comunidades de la Amazonía peruana, sobre todo las más recónditas, no tienen que comer ni tienen sostenibilidad económica. Y aún así cree que es justo pedirle algo gratis. Es algo que no es cualquier cosa. Es su expresión cultural principal. Algo de lo que viven. Cuando alguien que tiene poder negocia con una persona necesitada, está en ventaja. Y la negociación no podría ser justa. Una empresa con poder siempre tiene ventaja porque se aprovecha de la necesidad del otro. El arte en cuestión se llama arte quené y es propio de la comunidad chipioconibo. Son diseños pintados en cerámicas, textiles, madera. Son patrones geométricos y todo este arte es patrimonio cultural de la nación desde el año 2008. El día 30 de abril de este año, el Ministerio de Cultura lanzó un comunicado rechazando las declaraciones de Anís Samanés y José Forteza y reiteró el deber que se debe tener de salvaguardar los conocimientos ancestrales y eliminar actos que lleven a la apropiación cultural. ¿Qué hizo Samanés? Al día siguiente rechazó el comunicado diciendo me parece terrible que el Ministerio de Cultura lance un comunicado de esa manera rechazando lo que se dice en un video editado sin pruebas. Samanés además ha dicho siempre he pagado lo que me dijeron. Yo pregunto, ¿pagó realmente? Le pidieron 5 mil soles, no 5 mil dólares como ella dijo en el video. La pregunta es, ¿pagó? No pagó porque hubo un contrato muy distinto. ¿En qué consiste? Bueno, la artista chipioconiba, Milka Franco, se pronunció el día 4 de diciembre con este comunicado que ven en pantalla. No lo voy a leer todo, solamente las oraciones más importantes. Además del maltrato vía telefónica ocurrido el 4 de diciembre por parte de Anís Samanés, Milka Franco menciona que ella buscaba publicidad. Acá dice, Este pronunciamiento es por el trato que tanto las personas que entran en el colectivo y yo hemos recibido por parte de Anís Samanés, así como también a toda la publicidad que ella busca al usar nuestros nombres y decir que a ella le pertenecen los diseños que en él, tanto igual que a nosotros, por el hecho de ser peruana. También manifiesta que ella pertenece a la comunidad colectivo de chipivas muralistas y que Samanés fue a visitarlas a su taller en Barranco. Samanés nunca fue a la selva, las visitó en un taller en Barranco diciendo que quería aprender de la cultura e inspirarse en los quenés para realizar y lanzar una línea de diseño de modas que iba a tener bastante visibilidad en los medios nacionales e internacionales. Acá dice, Nosotras quedamos en cobrarles 5 mil por cada diseño. Iban a ser 5 diseños, o sea, 25 mil soles por los 5 diseños. El jefe dirigente de Chipivo le hizo llegar el monto sugerido, pero ella lo rechazó, diciendo que solo quiero inspirarme en sus productos, no quiero usarlos. Entonces, frente a este rechazo, dice aquí que Milka Franco y dos personas más se comunicaron de manera individual con ella, con Anís Samanés, para aceptar el precio que ella quería, que es únicamente 400 soles. O sea, Anís Samanés ofreció 400 soles por cada bordado. Y lo voy a leer aquí. El precio que pagó Anís a cada una de nosotras solo fue de 400 soles por unos bordados que nos hizo hacer en unas telas que ella trajo. El trabajo duró una semana. En total ella pagó 1,200, o sea, 400 a cada una de las señoras, por el trabajo de una semana. Pero aquí no hubo un contrato donde se especifique que ella pueda usar y comercializar las figuras para inspirarse en hacer nuevos diseños. Eso no está especificado y debió especificarse mediante un contrato. Y de esta forma se protegían los intereses de estas señoras y de la comunidad en general. Al no haber un contrato, entonces Samanés no tenía por qué usar los diseños para inspirarse y sacar nuevas líneas de ropa. Pero lo hizo. Y esto es lo que calificaría como una apropiación cultural. ¿Y qué es exactamente una apropiación cultural? Es el uso de elementos de una cultura por parte de otra. Hay dos principales tipos de apropiación cultural. Una que es natural, orgánica, no forzada y que es producto de la migración y otros fenómenos culturales. Y la segunda que es indebida. Una apropiación cultural indebida y es considerada una violación al derecho de propiedad intelectual contra la cultura de origen. El caso de Samanés versus los shipivos sería este último tipo de apropiación que acabo de describir. Pero ella lo niega rotundamente. Considera que no se ha apropiado indebidamente de nada y que le pertenece por el hecho de ser peruana. De los dos tipos de apropiación que mencioné, el primero es una aculturación. Es un proceso donde los individuos adoptan una cultura ya sea porque han migrado o porque están cerca a ella. Es una asimilación natural y orgánica. Por ejemplo, cuando llegaron los migrantes chinos al Perú en el siglo XIX, nosotros asimilamos su cultura culinaria y hubo un sincretismo, el cual llamamos chifa, y lo consideramos algo peruano incluso. Lo mismo pasó con los tallarines de Abancay. Vino un italiano y les enseñó cómo hacerlo. Y ahora son tradición y cultura de Abancay. Un caso muy particular es el de la salla y morenada. Los bolivianos se nos vienen encima diciendo que nos apropiamos de su cultura, pero la verdad es que fue una asimilación orgánica por parte de Puno, que fue parte del Alto Perú donde nació esta expresión artística. El puneño siente identificación con esta cultura debido a una herencia cultural natural. Luego surgió variantes propias puneñas que se reconocen como peruanas. De eso haré un video más adelante. Entonces, con esto les voy a entender que existe una apropiación cultural beneficiosa y otra nociva. La beneficiosa es aquella que permite que los pueblos migrantes o cercanos puedan adaptarse a las influencias culturales. Esta adopción natural de la cultura permite el desarrollo. Pero también hay una apropiación cultural nociva. La nociva es cuando elementos culturales de una cultura minoritaria son copiados por una cultura dominante. El arte plagiado es usado fuera del contexto cultural a pesar de los deseos de conservación por parte de la cultura de origen. Por ejemplo, si yo tomo elementos de una cultura minoritaria y los difundo para comercializarlos para mi beneficio personal, para mi lucro. Eso encaja como apropiación cultural indebida. Hay muchos otros ejemplos como el caso del fútbol americano. En Estados Unidos hay equipos de fútbol americano que utilizan nombres de tribus indoamericanas y su iconografía como por ejemplo las prendas de plumas que nada tienen que ver con el fútbol. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Les dejo una pregunta. En Cusco existe una receta ancestral de una crema de ají al cual llaman uchukuta. Pero luego apareció una empresa llamada Alicorp con su marca Alacena la cual patentó una crema de ají al cual llamaron uchukuta. Yo pregunto, ¿será esto apropiación cultural o no? Hay otro caso, el de capibara. Capibara es el nombre simple de un roedor. Se dice que se registró esta palabra en Indecopi. De ser cierto, entonces esto perjudicaría a muchos comerciantes porque Indecopi decomisaría todos aquellos juguetes, peluches y prendas que lleven el nombre capibara y la forma del animal. Bueno, eso ha sido todo. Respóndeme en comentarios lo de uchukuta. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir. Eso ha sido todo, amigos. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!